Baby Chris said I Chris said I No quieres saber nada de mí Y dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se me hago perdonar Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en las camas nos matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en las camas nos matábamos Y es que te pasas negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que nos despedíamos Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así Diciendo que no, sabiendo que entrezaban a tú Te entregaba a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decías nada Y ando, te alojando con el dinero No quiero interrupciones Te hacen la prioridad Te hacen la prioridad Pasaste a listas de opciones Estoy con la colombiana que se va mañana y la cubana llega a París La manda al ruso que baja en los kilos de oro que llega a la gas de Brasil Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decía nada, nada, no Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Como en la cama nos matábamos Keep up with me Juan Alcaraz Ozuna Ozuna De la fábrica de palos